Hola, recuerden que yo soy Jorge Rivas. Hoy estoy también con una gran escritora, Camila Gutiérrez, autora de Joven y Alocada y No te Ama, que pueden encontrar en todas las librerías, sobre todo en Catalonia. Camila, ¿por qué te dicen Joven y Alocada? Me llamaba así por un cómic que se llama Calvini Hobbs. ¿Qué te queda de Joven y Alocada? Pensé que quizás me podía preguntar eso y estaba anticipando esta respuesta y me acordé que el otro día tomé pisco con mantequilla de maní que alguien hizo en la licuadora y ahí dije, soy joven y alocada. O soy alocada al menos. De joven no sé. ¿Qué es lo primero que te inspira cuando escribes? Nada. Trabajar nomás. Trabajar y de repente como que me llega como algo. Pero nada me inspira así de buena la primera, creo. La vida, no sé qué ordinarios ya. Eso yo creo. Una respuesta simple, pero significativa. No estúpida. Todas las respuestas son buenas. Eso dicen las profesoras, pero mienten. ¿Quién es tu autor o tu autora favorita y por qué? Una poeta que se llama Ann Carson y que hace como... Me gusta porque hace como una cuestión como rara entre que es como poesía, como medio crónica, como medio ensayo, como que no tiene como un género definido, ¿cachai? Y entonces cuando uno lo lee dice como, ¿qué es esto? Y además que como que son de ese tipo de cosas que uno lee y se te quedan como muchas imágenes en la cabeza. ¿Cómo se puede en este país o en el mundo también que tú pienses fomentar la cultura? Como desacralizar lo que se entiende por cultura. No sé si desacralizar, pero pienso que la gente a veces cree que cultura es como eso que está en las páginas de cultura del mercurio. Como ópera y no sé, algo como muy inaccesible, ¿cachai? Y al final cultura también puede ser J Balvin, ¿cachai? O el reggaetón que te guste, si es que tiene una letra, no sé, que te toque mucho. Yo creo que cultura puede ser muchas cosas, entonces... El pájaro es mudo y no canta. Muy bien, o sea. Gracias, profe. ¿Por qué ponen tontas letras? Los hipopótamos mastican humus. ¿Los hipopótamos mastican humus? Sí, ya te lo sabí. Lo leíste antes, transposo. Ya. Ya. Ejera me está cayendo baba, qué asco. Esto tiene que salir al aire que me cae baba. Está bien. El onótono muro de Antonio. El onótono muro de Antonio. No, no, es que no te entiendo nada. Ya, mira, es la letra que viene... Chucho, no, es el becedario. Antes de la N. Ya. O onótono. La original letra es la que viene antes de la N. Ya, no te salió el becedario tú. La letra que no me estáis entendiendo, que es la griela de la palabra, es la que viene antes de la N. Es que es imposible. No. ¿Por qué no? Pero tú no importas, es tu respuesta. Tú puedes darte tus puntos de vista, porque este es tu programa, tú puedes sentirte como en tu casa. O sea, ahora yo soy un niño puerto. Ya, no, voy a seguir con la respuesta. No, yo creo que hay una idea como muy estrecha, como de lo que es cultura, ¿cachai? Y cultura al final es, creo que casi cualquier cosa con lo que uno tenga como una experiencia estética importante, como una experiencia intensiva. Y eso, como esa idea menos paca y menos obligatoriedad, ¿cachai? Y si no hay nada más matapasiones que te obligan a hacer cosas, como cuando en el colegio te obligan a leer, ¿cachai? Libros, de repente deberías ser como más libre todo, no sé. Ya. Para mí, mis dos principales culturas son matemática y lenguaje. ¿En serio? ¿Eres poeta matemático? ¿Como Nicanor Parra? Sí, eso te iba a decir. Ya. Y esta otra pregunta, pero por favor no me respondas que estabas pisando una cámara o pisando una torta. Y pisaste, y pisaste la vela y te quemaste. ¿Quién me va a preguntar? ¿Qué fue lo último que soñaste? Ah. ¿Qué fue lo último que soñaste? ¿Sabes qué? Lo último, lo último que me acuerdo que soñé, de hecho fue con un emoji. Soñé que había un emoji nuevo, que era de gato azul, pero era como una letra como alfabeto griego. Ah, ¿no? Y era como una mezcla, y yo decía, oh, qué emoji más bacán, lo tengo que usar. Pero no me acuerdo mucho más del sueño, era eso, ¿no? Esta pregunta la agregué yo, porque también yo edite el guión, ¿no? Es muy linda, es muy significativa. ¿Qué fue lo más lindo que tuviste en tu niñez? Una vez de chica, cuando tenías como 5 o 4 años, fui con mis papás al sur. Y me acuerdo que estábamos como una especie de hostal, y a mis papás y a mi hermana, que era grande, les dieron como cazuela de comida. Y yo era más o menos mañosa, dije que no quería comer cazuela. Y me dieron un completo italiano, y era la primera vez en mi vida que comía completo italiano. Y fue como, weá, no lo podía creer. Así como dije, esta weá es la vida, onda como salchicha con palta, que además ahora está muy cara. Entonces, fue un completo italiano lo más lindo de tus niñez. Podría pensar un poco más, pero sí. Pensando también en la sociedad. Que mi niña no fue tan buena. Pensando también en la sociedad antigua. Porque para un niño, perdóname decirte, era sociedad actual, que yo no estoy viendo. ¿Tú crees que un completo italiano no es un... Como descubrir el completo italiano, ¿no sería feliz para un niño actual? Para un niño de 4 años, yo creo. Pero yo tenía como 4 o 5. Ah, entonces, ahí se justifica la respuesta. Porque yo creo que en ese tiempo, porque tú estás bien joven, comparado con otras personas que yo conozco. Camila, ¿de qué crees que van a escribir las próximas generaciones? No, esa bola de cristal no la tengo. Y nunca me había tenido a pensarlo, la verdad. ¿No sabes de qué van a escribir las próximas generaciones? Muy buena respuesta. Una respuesta neutra, pero segura. Esos son los buenos escritores de la actualidad. Neutro y seguro. Como libro, antología de generación. Tiene que ser neutra la respuesta. ¿Te gusta la poesía? ¿Sabís qué? Me costó llegar como a que me gustara. Le tenía mucho susto. Me pasaba como cuando hablábamos recién de cultura, esas cosas que uno se imagina que son como inalcanzables. Con la poesía me pasaba lo mismo. Cuando en el colegio pensaba como todo tiene que rimar, ¿cachai? Como que lo encontraba muy estresante y que yo jamás iba a poder como, no sé, aprender a leer eso, ¿cachai? Y hace un par de años empecé a leer como a poetas que eran como mucho más libres. Y incluso de repente tú puedes decir, oye, esto es casi como una novela, no sé. Y ahí me empezó a gustar la poesía. Buena respuesta, Camila. Bueno, hemos llegado al fin de esta entretenida entrevista que nosotros hacemos con diferentes y muy buenos escritores. Llamada No Soy el Niño Poeta. Bueno, gracias Camila por venir y tratar de cambiar la mentalidad de este país. Soy Jorge Rivas y esto fue No Soy el Niño Poeta. Gracias nuevamente por su sintonía. Oye, mira, hay un libro de Carlos Pinto. Qué fuerte. ¡Uy, qué interesante! Esto es algo tan interesante. ¡Qué interesante! Oye, espérate, como nos llamamos Neute.